Ponemos el dedo sobre la llaga, el Dr. Luis Díaz Estrella está con nosotros como es costumbre, lunes, miércoles y viernes. Buenas tardes, ¿para qué que declaran a Moca en emergencia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que varean de enseñando fotico ahí con el que está con el presidente? Lo que Diloné tiene que venir aquí, porque Diloné vino aquí con 85 obras que el gobierno se había comprometido, declarada en emergencia hace varios años. Y dentro de las obras, ponen las imágenes de, ¿qué tú pusiste ahora? Las imágenes de... De la española. De la española. Dentro de las obras contempladas que Diloné incluso dijo, no recuerdo ahora qué empresa era que la tenía, las imágenes del río fundamentalmente. ¿Qué empresa era que la tenía? Pero ya fueron adjudicadas a una empresa. Y Diloné vino aquí, no, 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 estamos trabajando y estamos haciéndola. Y la carretera de Jamao la estamos haciendo también, y el puente de Fulanito la estamos haciendo, y el perecejito también. Esa obra, esa obra, son esas imágenes... Ok. Esa obra de los aviones en el área vulnerable, porque es cierto, no se puede hacer avión en el río entero, pero en esa área vulnerable, donde cada vez que llueve mucho o poco, se dan estas condiciones. Esa obra estaba cotizada, aprobada por el gobierno central. Lo que pasa es que hablar mentira es lo mejor que hablar, sobre todo un pueblo que no le cobra nada. ¿Para qué que están declarando? ¿Para qué que los regidores están declarando en emergencia? ¿Para qué? Si esto es una sindicatura que no ha sabido decir dónde fue que pagó los cuartos que tenían que pagar. Una sindicatura que presentó un informe diciendo que pagó muchísimos millones de pesos, y Roberto, que fue quien dejó la deuda, vino aquí y dijo, yo quiero que me la demuestren. Entonces, ¿para qué que van a declarar esto? Los primeros meses de esta sindicatura no fue que no hicieron nada, por la lluvia, porque esa es la excusa. Tres meses de lluvia no han podido hacer nada, la madre naturaleza no nos permite hacer nada, solamente están recogiendo árboles y entonces. Pero yo pregunto, si aquí una institución como Coramoca, que compra jipetas que valen más de un millón de pesos, porque aquí hablamos de un atajoma que habían comprado cada vez que llega a cosas ahí, compra una atajoma nueva. Y aquí Coramoca no puede resolver un problema que costaba un millón de pesos. Y tuvo que ir el presidente. El tanque que se está derrumbando ahí en la entrada de Cruz de Bogotá. Un millón y medio de pesos. Señores, para una institución como Coramoca, un millón y medio de pesos hay que ir allá a darle látima al presidente para que resuelva este problema. Aún fuera de obras públicas la responsabilidad. Aún fuera de obras públicas, porque aquí lo que hay una oficinita, no sé si tiene presupuesto, porque no hemos podido lograr ni siquiera que nos digan quién es el representante de obras públicas, que si alguien lo conoce que llame, para ver si lo podemos llamar a él. Pero aún es de obras públicas. La refuerza de obras públicas, yo creo que sí que puede ser de obras públicas. Coramoca tenía que darle frente a eso. Porque el daño que iba a sufrir no hacer la obra pública, es Coramoca quien lo iba a sufrir y por ende la población de Moca. Entonces, no entiendo por qué los regidores van a declarar Moca en estado de emergencia, porque no hay cuarto para nada. No hay cuarto para nada, todo lo ha pagado. Esta sindicatura todo lo ha pagado. Se aclararán y me gustó la declaración de Francis. Lo único que no me gustó el pedacito es si pueden. No, no, no es si pueden. No, 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 no es si pueden. Lo que se gaste, porque lo que se hace es una transferencia de fondo. Eso es lo que entiendo, es que se hace una transferencia de fondo, porque hay un presupuesto ya establecido en función de qué yo voy a gastar. Que por cierto, ellos dicen que gastaron en género, cultura y educación, creo que son las tres partidas, que yo solicitaba el acuerdo del 4%, y ellos dicen que no han gastado. También esa rendición de cuenta. Pero esto es ladrar en el vacío, esto es arar en el mar, como dice el refrán, porque no hay manera de hacer hablar al síndico y a su grupo. No hay manera. Hay unos regidores que hay una licitación que ellos mismos denunciaron que estuvo irregular, pero aprobaron el préstamo. Que yo espero que no lo hayan desembolsado. Que yo espero que esos 20 millones no se tomen ahora para el estado de emergencia de Moca y se diluyen eso. Pero todo es posible. Todo es posible porque los pelegatorios, el grupito ese del bloque progresista, que ellos dicen ya más, que no es progresista nada, no sé qué es lo que andan buscando y están apoyando. Ahora el síndico no es el síndico de los paredes, sino de los pelegaticos. Para que ustedes vean cómo es la situación. La situación del vertedero cada día es más peligrosa. Entiendo que es una obra que el ayuntamiento solo no le puede hacer frente. Lo he dicho por aquí. Es una responsabilidad de todos nosotros, de todas las autoridades comenzar a dar paso para resolver el problema del vertedero, del botadero de basura que nosotros tenemos aquí, que está en el centro de la ciudad. Es un problema que cuesta dinero. Es una solución que tiene un costo social importante, que hay que comenzar a trabajarlo desde ahora, con una comunidad que se opone, porque donde quiera que se elige el lugar, la comunidad se va a oponer, porque este ayuntamiento, no este como tal, la institución no tiene el prestigio para que la gente le crea, porque no ha sabido manejar adecuado y correctamente lo que es un vertedero de basura. Entonces, esa situación hay que comenzar a trabajarla, porque no hay solución de la noche a la mañana y el dinero no está, yo estoy consciente de esto, pero el ayuntamiento tiene que seguir siendo abanderado en la consecución de esta importante obra para Moca, para poder resolver en los próximos 20 años la situación de la basura. Lo mismo que el silencio mantenido por las autoridades de medio ambiente con la denuncia que se hizo con la contaminación del río de Jamajo al Norte, solamente una sociedad como esta lo permite, evidenciado con videos, con fotografías, con denuncias de personas que viven cerca de la comunidad, con la denuncia de grupos populares que están ahí, con nombres y apellidos de quien es La Granja y no se ha hecho absolutamente nada. El síndico de Jamajo encabezó una protesta de la comunidad denunciando la situación y nada, absolutamente nada ha pasado. Nada, absolutamente nada ha pasado, porque precisamente, precisamente, la esperanza que tiene o que pudiera tener esta población, el pueblo dominicano, en que este gobierno irresponsable pueda resolver el problema, está totalmente perdida. Por eso ya nada, nada nos asombra. Por eso ya nada nos asombra. Yo comentaba con alguien, esta señora, la mamá de Marlin, Marlin, que con una tranquilidad pasmosa, cuando su hijo le dice, yo termino de matar a mi novia, porque intenté hacerle un aborto y ella no quiso lo que fuera, la madre, en vez de entender que tiene que acompañar a su hijo a la policía y entregarse y decir, aquí estamos, entiende que con el clima de impunidad que su maldito gobierno ha instaurado en este país, ella puede hacer lo que quiera, señores, y de hecho lo hace. Y si no hay la presión popular, ella entiende que con un millón de pesos ella podía resolver esto, señores, matar a una persona y desaparecerla. Porque un parecido, parecido se ha dado con Quirinito. Quirinito lo mataron. Quirinito, el sobrino de Quirino, hay una situación parecida, el tipo lo declara muerto porque no hay cadáver. Porque hay una confugnación con el Ministerio Público, el abogado, el médico, el legista, donde el tipo lo han declarado muerto, sentenciado a una pena, creo que son de 30 años, 30 años. Lo trasladan a Macombia porque tiene que decirlo, declaran que se murió de un cáncer. Pero no aparece el cuerpo. El cuerpo de este señor no aparece. Y este es el clima de impunidad que este maldito gobierno ha impuesto. Donde la gente, sobre todo los pelegatos y el que tiene cuarto, entiende que puede hacer lo que le da su maldita gana. Y por eso los braches, que es una familia que nosotros queremos aquí en Moca, tranquila, quieta, hace una mierda y comienza a tirar la mierda para el río sin ningún problema. Sin ningún problema y por eso Baré hace así, para que su hijo sea diputado. A todos ahí en educación, cuando era ministro de educación, botellas para que votaran por él. Y ahora en el ministerio interior, botella coño también, porque no lo paga él, la paga el pueblo, porque son mis canchanchanes. Y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y por eso se le baratan 50 hospitales. Y la gente no tiene donde ir a buscar salud. Y se roban los cuartos y no pasa nada. Y por eso este gobierno hace negocio con Odebrecht, comenzando con su presidente, se roban los cuartos y es el único país de América Latina donde no hay un preso. Porque la justicia no encuentra cómo probar. En todos los otros países se ha probado. Y el esquema fue igual. El esquema de robo fue igual aquí, en Venezuela, en Panamá, en Colombia, donde quiera que estaba la Odebrecht. fue el mismo esquema, pero aquí no hay prueba. Aquí no hay manera de conseguir pruebas. Y por eso usted ve un sinvergüenza como este procurador que tenemos, un inmoral haciéndose de charlatán de que no encuentra prueba. Todo el mundo sabe que los tucanos se robaron unos cuartos. No hay prueba. Todo el mundo sabe que hubo senadores y diputados implicados, tanto en el caso de Ebrecht como de los tucanos, pero no hay prueba. No hay prueba. Entonces, ese es el clima, ese es el clima de impunidad que la gente entiende, que la gente de dinero entiende que se puede hacer lo que le ven en gana. Y es nuestra responsabilidad como dominicanos nosotros luchar, dar el paso al frente y transformar esta sociedad. En estado de emergencia, seguimos el miércoles a ver qué hace el ayuntamiento. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.